Buenas, aquí estoy yo, ya llegué y estoy aquí con este par de disfraces, por fin lo dije bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas a la hora que usted ve esta vaina bienvenidos a todos a este gran especial de Halloween de NITAN ¿y nadie va a decir algo? ¡Llamero! es que no nos coordinamos bien porque estamos muy bien es que no se pueden ver no se pueden ver ¿está disfrazada hoy? Gain Mostrón ah, de Gain? Gain Mostrón bueno señores, estamos hoy disfrazados así porque no nos estamos celebrando el capítulo de Halloween y nuestra querida vecina también está disfrazada de brujo, le faltó con la escoba pero bueno, no puede entrar aquí en cámara ay, tan gracioso ay, qué bello a ti se te pegó la celebración todo el año yo le voy a decir una vaina yo de verdad estoy muy dolida con ustedes porque ustedes me dijeron que me viniera disfrazada y yo me vine pero yo me traje el disfraz en una gorza y resulta que cuando yo salgo con mi me pongo pues mi disfraz por ahí afuera unos señores de los policías de aquí de los verdes me querían llevar porque me dijeron que yo había estacionado a Marley Escoba no, no, no eso no puede ser además yo ya todavía no me había disfrazado del todo yo me voy a quitar esta vaina porque con esta vaina no puedo beber yo estoy como doblado también ¿cómo estás muchachos? ¿cómo estás? saludos bien ¿y los pollos están hechos ya? ay, mire esos pollos están calientes duarecitos pancáles ahora ya me he frescado la abuela de la vaina mira la celebración del halloween esa celebración del halloween ¿de dónde es? eso es me gusta que empecemos así esto es una cosa seria está bien, está bien ese era el comienzo eso era lo que teníamos en mente esto se remonta a las tradiciones de los pueblos nórdicos cuando celebraban sus fines de año de esta manera ah, el norte allá para Atacama, ¿no? para el desierto eso no habla nórdico a mí me dijeron que ese es el norte ¿de dónde dijo Mapatiño? de Checolovaccia de Checolovaccia por allá ah, imagínese usted bueno, esto se ha ido llevando a nivel mundial este tipo de celebración pagana que llaman no es que están pagando a mí no me han pagado nada con la multa que le pusieron a la escoba menos no, yo tengo tiempo trabajando con usted y no he visto a Linda ni una sola vez me han dado pero si somos feos como bebé Linda como vas a ver que está linda bueno, pero uno tiene su corazón uno tiene el deseo yo también tengo tiempo trabajando contigo tampoco he visto a Linda no, usted lo vas a ver hay uno que trabaja con nosotros que sí la ha visto pero bueno esa es otra cosa bueno, pero es que eres dueño él ¿qué te puedo decir? vamos a Haloguza bueno, estábamos en Haloguza estábamos en los pueblos nórdicos estábamos en los pueblos nórdicos ya va que se está borrando ah, ok se está corriendo la valla es que se está borrando es que se la está corriendo es que el espacio es corto es que Linda quiere hablar pero Linda no quiere hablar Linda habló anoche Mira chicos, importante antes que comencemos a hablar un poquito más del tema del Halloween, estamos en la sede de Carne del Fundo, nuestro nuevo sponsor, Carne del Fundo, estamos también gracias a la gente de Flash Cargo, estamos gracias a la gente de Alimentos El Paisano, el queso, lo que tú te vives robando, yo me vivo robando, usted me lo vive regalando que es otra cosa, yo me lo regalo cuando estoy rascado, ese es tu estado natural, bueno, estamos gracias a la gente de Multimaguera, compañía anónima con la nueva sede en Lecherías, y me falta uno por ahí, claro, la gente de Alimentos El Paisano de ayer lo dijimos, Flash Cargo, Multimaguera, AirFundo, y se acabaron, que más, bueno, tú quieres te nombremos, llámanos, comunícate con nuestro productor, Ok, vamos a agarrar los contactos, aquí abajo, no, no, mire, allá abajo, allá abajo, pero tú sabes quién se nos faltó, la gente de Lico Central, así mismo, pero lo que pasa es, que la gente de Lico Central, como andan de parrandas a Lico Central, no nos mandaron licor esta vez, pero la están pagando, la están pagando, así que, así mismo, tu licor con la gente de Lico Central, además, salud por eso, compadre, salud por eso, gracias a la gente, a mí no me dan, pero lo que es nada, pero si te ofrecí, me dijiste que te ofrecí, ofrecí a ti, que la atención, que esto que lo hago, un guarapo, vamos a hacer más, mira, esto va a llegar gracias a la gente de Flash Cargo, suba, ofensón, sale por aquí, ahí tienes tú, saludita, 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 mi amor, bueno, comentaba con nosotros hace rato, esto es una vaina, yo soy muy letrado, que se inventaron algunos pueblos, para poderse infanzar, hace mucha sopa de letrado, oh, mi arma, pero usted sí, que digo letrado, y lo inventaron unos niños que querían pedir dulce, o truco, y usted, a mí me han dicho que esto no es una celebración nuestra, ni de Latinoamérica, y yo pregunto, ay sí, esto no es de aquí, entonces no lo podemos celebrar, y por ejemplo, la Virgen María y San José, era de dónde, el niño Jesús, dónde nació, en los Andes, la niña fuera andina, se nos dio lo llano, en Puerto Montt, no, no sabías eso, esos fueron los nuevos hallazgos que descubrieron, descubrieron en Venezuela, la Virgen María es andina, y San José de los Llanos, claro, el niño Jesús nació como por, por inseminación artificial, y en Tagua, no, por uraquite, es uraquite, es uraquite, es uraquite, es uraquite, mira, lo cierto es que, eso que tú acabas de decir, cae mucho en realidad, dicen que, ah, que la gente, porque son celebraciones extranjeras, o de otros países, no lo pueden celebrar, San Nicolás, ¿de dónde? Ahí está, de la Coca-Cola, no, y entonces, Navidad en Barcelona, allá en Venezuela, con nieve, ¿cuándo tú has visto nieve en Barcelona? Ajá, y reno, la vieja nieve, la vieja nieve, la vieja nieve, la vieja nieve, y reno, imagínense ustedes que los reno, lo único de Venezuela, por lo menos, que es donde yo más mejor que yo conozco, usted ve un reno, usted no ve un reno nunca, porque lo más cerca de un reno que he visto por los cachos, ha sido, el amigo del pariente, y un señor, que tiene unos chivos en coche, que tiene cachos, mira, cuando tú dices, el amigo del pariente, son varios, bueno, yo no vivo, tengo varios amigos cachos, bueno, a ver, hermano, una cosa es cachos y otra cosa es cacheros, que es otra cosa, yo le he hecho una vaina, dígale, aflojela, mucho he llevado cachos, pero hay mucha gente que lleva cachos, claro, yo tengo un gran amigo que decía que para llevar cachos es lo que es tener mujer, más nada, bueno, 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 también ya va, también, crees tú, también, también ya va, una cosa es que hay que tener mujer, pero la mujer que lleva cacho, al que tiene macho, también, ah, entonces, el que lleva cacho, tiene que tener pareja, exacto, punto, no quiere llevar cacho, no tenga pareja, no tenga pareja, quédese tranquilo, déjete inventando huevona, no se enrede la vida, no se amargue, ya, no, mentira, siguiendo ese orden de leer, compadre Carlos Pinto, no se encuentren brujas, entonces, eso es lo que tú querías decir, no, vale, mire, ya hablando más en serio, lo que estaba comentando mi compadre Carlos y la señora María, sobre estas festividades paganas, que no son de nosotros, pero uno llegó de repente a Chile, compadre, y se encuentra con que hacen de estas fiestas un harén, cómo les encanta disfrutar de estas fiestas, compadre, y se disfraza y se lo toman en serio, casas disfrazadas completas, es que lo bueno del asunto, es que fíjense que aquí en Chile, no se celebra como lo celebramos en otros países de Latinoamérica, el carnaval, entonces, este viene siendo el carnaval chileno, yo lo, yo, tú y yo estamos conectados, porque yo pensé esa vaina, esta mañana, cuando te voy a hacer el programa, yo decía, los caritos salen, se disfrazan, es la manera de ellos celebrar, bueno, la gente que vende disfraza, tiene que sacar esas reglas algunas veces, exacto, y aquí no importa, no tiene que ser brujo, ni muertos, ni patama, no es lo que te dé la gana, los niños pueden disfrazar lo que les dé la gana, y es hasta simpático y bonito, la gente hace su fiesta, claro, claro, las ventas de restaurantes y bailaderas, venden su caña y sus cosas, y uno agarra el día y se echa cuatro tragos, y se echa cuatro tragos, y después va y mata la liga con el jefe, ahí está, hay un, hay un, hay una, dice por aquí que el jefe, tiene una vaina, yo sí, yo te tengo mi vaina con el jefe, yo te voy a explicar de qué se trata, mire, lo que pasa, es que yo era una mujer sola, ok, en delante, ay, hace tiempo, y entonces yo conocí al jefe, y yo dije como dijo el hombre aquel, que siempre tenía algo que decir, yo lo vi y dije, este es para mí, y me lo voy a comer, ese bicho me lo quedo yo, ahí está, y otra verga de Chile, es esta bendita pelucita de la, del plátano oriental, que le dicen compadre, llega primavera, se viene ese poco, y uno echando lagrimas, y moqueando, y moqueando, no sé que es tanto de Chile, no, es contrario, diciendo a la gente que nos ve fuera de esta frontera, las cosas que pasan aquí, yo le doy gracias a Dios, que yo, porque llegué a Chile hoy en día, tengo a estos grandes compañeros, estos grandes amigos, que no lo hubiesen conocido, no lo hubiesen conocido en Venezuela, pero no te molesta el plátano oriental, tengo el espíritu de, 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 de Lucendi, no, pero vamos a ser honestos, vamos a ser honestos, que nos hay lo más bueno que el carajo, claro que sí, aquí la estamos pasando bien, estamos disfrutando, marre que bien, nos echamos el palo, tenemos carnes juntos, que es muy bueno, yo, 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 yo me tomo mi cerveza, no me echo el palo, ay, sí, ay, ya va, ay, pariente, usted me va a perdonar, pero cuídese las orejas, porque si usted le quiere cortar la oreja, se queda ciego, se le viene el sombrero hasta aquí, ay, pero se me ve bien el sombrero hasta aquí, se me ve bien el sombrero hasta aquí, se me ve bien el sombrero hasta aquí, se me ve bien de malo, así, caramolote, no, no caigamos en ese tema, mira chico, este, carnaval, ajá, que lo celebran en Venezuela, tampoco es una fiesta, una fiesta tradicional venezolana, no, niños, eso viene de, de Roma, de Grecia, de todas estas partes, de Roma, Grecia, las calles de aquí, no, no, es que no es ordinaria, es ignorante, tú sabes esos cuentos, más o menos, no se lo vas a decir a esa época, vale, hablando de todo, tu mamá, como le ayudo a mi mamá, bien, gracias a Dios, tengo tiempo que no se de ella, le mando saludos, muchas gracias, mire eso, y mamá y abuela, le mando saludos a ella, le mando saludos, le mando saludos, le mando saludos, doña, también son de esa época, y vamos a tener peo, cállense, usted me casé, con cualquier vaina, me lo colegas, las arrugas, y las canas, no, yo no tengo canas, yo me las pinto, me las pinto, te dije ya, este, esa gente, hacía esos, esos carnavales, y se disfrazaban, y hacían cosas esas, en honor a los dioses, del Olimpo, de dónde, del Olimpo, unos señores, que vivían en un monte, pero que son ignorantes, tanto que sabe de carne, y no la mete, ni una vez, ni dos veces, ni tres veces, no, claro que si, Thor, Zeus, ajá, que si sabía, Thor no es del Olimpo, Thor era el hijo, de Odín, que es de otra mitología, pero no importa, pero espérate, una cosa es la mitología griega, otra cosa es la mitología nórdica, otra cosa es la mitología romana, pero a resulta ser, a resulta ser, y va de cuentos, y de inteligencia, de mi parte, que resulta que eran los mismos dioses, pero con otros nombres, claro, obviamente, así mismo, aquí pasa mucho por los santeros, que tienen nombres, ajá, tal cual, exactamente, mira, que me, que me maten los cristianos, pero, la misma cultura, católica, también, tiene, de esa época, y de aquellas mitologías, pero por supuesto, porque todos son, la misma trinidad, padre, es que, mire, hay muchas, hay muchas trinidades, si, la trinidad de Tobago, cerveza, ron, y wikis, también, pero hablando en ese tema, de que nos está viendo y viendo, también aquí en Chile, también quiero agradecerle, a la gente, que ha seguido este proyecto, que se ha suscrito, y que le han dado, tanto apoyo, porque compadre, estoy contento, que la entrevista, con Argenis Carrullo, claro, ha sido un éxito, si, yo lo oí todo, toda, todita, que bueno, me alegro, que tiene que hacer la gente, compadre, la gente tiene que ingresar, a la página, de YouTube, y colocar, Nita, Llaneros TV, ajá, buscar la campanita, darle, a la campanita, y darle seguir, y compartir, aquí estamos en fiesta, estamos en fiesta, estamos en familia, estamos sabrosos, echándonos calos, comiendo la carne, desde aquí, del fondo, que está más buena, que el carrito, y tenemos aquí a la familia, eso lo estamos diciendo, porque acaban de llegar, ahorita, toda la familia, y toda la familia, eso no se comprende, hay una cantidad, de muchachitos, que van así, no suben más de aquí, aquí tenemos, cinco bendiciones, esta tarde, cinco bendiciones, tenemos, una bendiciones morocha, tenemos, dos bendiciones, hermanita, y una bendición, marocha, entonces, cuatro bendiciones, y una bendición, por eso, tienen que suscribirse, que es gratis, para nosotros, poder comprar, el pañal del mercado, más adelante, y poder ser, disfrazándolo, claro, y suscríbase, que es gratis, además, mire, de verdad, nosotros, llevamos mucho gusto, en que yo, usted aquí, usted también, esté aquí, que yo esté aquí, y que ustedes, estén del otro lado, pero nosotros, tenemos que hacer, como decía la gente, del teatro Chacayito, hace mucho tiempo, si les gustó la obra, recomienden, si no les gustó, yo recomiendo, también, porque tu es un carajito, que traga mucho, así hay que decirlo, o sea, no se cohiban, si están viendo, en el canal de YouTube, de YouTube, escribir allí, algo, lo que piensen, hacia dónde quieren, que vayan, el programa, más o menos, que les gustaría ver, porque eso es una guía, que tenemos nosotros, para poder seguir adelante, con este proyecto, chicos, Halloween, una de las cosas, en verdad, es que todo el mundo, sale a asustar, a meterle miedo a la gente, en Venezuela, vamos a ver, cuál hubieran sido, más o menos, la versión de Halloween, yo no podía ver, a ver, bueno, por lo menos, ya el destripador, que es muy famoso, en los disfraces, de esta época, sería, guamachete, 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 porque también, hacía la misma función, la gente, y se le saca, brazo y pierna, guamachete, guamachete, me gusta, guamachete, 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 me gusta, bueno, eso por una parte, por otro lado, pudiera hacer, la llorona, y quien sería, en la, en la versión esta, de la, mire, hay lloronas, para ti, cada vez que usted llama, alguna parienta, que le dice, ay mi amor, cuando me puede mandar, unos dolaritos, yo sé que 100 dolares, para ti no es nada, mandame unos dolaritos, porque estoy mamando, esto es todo el tiempo, la llorona, esa bendita frase, yo sé que eso, para ti no es nada, porque no están aquí, y aquí, en ninguna parte, mire, 100 dólares, en cualquier parte del mundo, hay que echarle, la, por la pareja, exactamente, es así, es verdad, pero bueno, cada vez que se lo gana, uno dice, vamos a repartir, hay que compartir, uno, yo siento, que yo tengo que repartir, yo, ok, con eso es por otra cosa, yo estoy en amarilla, ya sabemos que usted, con el algebre, le repartir, si, pero es que espérate, ve, todo lo agarra por el doble sentido, mi amor, que te parece, me están, me están, me están avasallando, yo me voy a tener que decir, yo me voy a tener que decir, porque me están avasallando, le entró todo, una vez que cuando escuche, que iba a repartir, hola, mi amor, mira lo que estábamos hablando, la bendición, la bendición, la bendición, se metía así, como si, se escapó alguien, llegó, llegó alguien, llegó y nos asustó, es una de las bendiciones, es una de las bendiciones, que se acaba de meter, por allá hay más, ella es una de las hijas, del productor del programa, se le escapó, es más rápida que él, chicos, este, hay uno, que es el silbón, ese es mi favorito, largo, canilludo, y así como, con cara de espanto, así, así, parecía ese, pero no tan bonita, porque, decía que era feo, coño, sí, el silbón, dicen que es feo, pero yo creo, que el que pudiéramos, vestir de silbón, está muy gordo, para hacer silbón, está muy gordo, ay, que lleno, a quien, a el, al millón, el de las millones, ese no, está muy gordo, está muy gordo, es que la buena vida es gorda, ese da miedo, oíste, salgamos de ahí, porque nosotros, no queremos irnos para allá, yo no estoy entrando, en ninguna parte, el tío, dice, cualquier vez, yo agarro mi trago, y no voy para coño, ajá, pero volviendo, volviendo al tema, ay, sí, tengo un miedo, te llamas sustra, volviendo al tema de Halloween, compadre, ajá, llegamos hasta, estos linderos por aquí, vemos hace poco gente, disfrazadas esas casas, disfrazadas, gastando plata, porque gastan plata, exactamente, entonces uno dice, la cultura de Halloween, la cultura de, de, como dicen algunos, extremistas, de, celebrar la muerte, y los demonios, no, yo sí, creo que simplemente, una manera, como dijimos ahorita, de compartir, celebrar, pero si nos ponemos a analizar, celebrar la muerte, también lo celebran los mexicanos, las tantas muertes, las tantas muertes, y se van allá, al cementerio, y llevan comida, y comen, y comparten, encima de sus tumbas, de sus compañeros, y amigos, estoy viendo, una serie, en Netflix, de Vicente Fernández, que se llama, El Rey, se lo recomiendo, de verdad, muy buena serie, y habla mucho, precisamente, del tema de la muerte, de cómo ven, es un tema cultural, y de cierta manera, si tú vas a un país, o las tradiciones, se vienen presentando, adapte, hay un detalle, fíjate una cosa, mis hijas, chilenas, y venezolanos, que realmente, todavía tienen esa ramificación, cultural fuerte, yo le voy a decir, a mi hija, el día de mañana, no celebre, o no te disfraces, o no seas niña, exacto, porque, es que me escribieron, en Instagram, a alguien que no conozco, y que tampoco tenía, mucho que hacer, me escribió, que yo era un parano, y de celebrar, que disfrute, es que no se trata, mira, cuando se trata, de una cosa cultural, no tiene nada que ver, con la sed, no tiene nada que ver, con Dios, es una cosa, que de uso, de uso común, de uso de toda la gente, de una costumbre, de un sitio, claro, y bueno, yo no me imagino, a ningún mexicano, echándose un poco, de mi criolo, de veneno, matándose para celebrar, la santa mujer, la celebran como los vivos, mi amor, comiendo, y disfrutando, y pasando el rato sabroso, y una manera muy sencilla, o sea, este, esa es mi manera, de disfrutar, si el día de mañana, religiosamente, está mal, que lo haga, el que va a arreglar, el que va a arreglar, que se me lo voy a hacer, yo cuando vaya a entrar, no se morticite, literalmente, los mexicanos, viven la muerte, y está bien, y ojo, es un tema, de que, hay una frase, que dice, que no se muere, quien se muere, sino quien, y quien, a quien se olvida, a quien se olvida, es algo, bonito, es algo, es algo, bien bonito, además, porque uno se va a poner, ay no, porque resulta, de que la muerte, todos vamos a morir, todos vamos para allá, mire, usted, usted no come grasa, usted no toma caña, usted no fuma, usted hace ejercicio, usted come sano, usted no come, sino como los conejos, puro montes, y que le va a pasar, se va a morir, se va a morir, va a ser el cadáver, más saludable, del monstruo, pero te va a morir, va al hueco, yo cumplía nada más, con la primera, como grasa, fuga, yo hago todo, fuga, bailo pegado, nosotros, en Venezuela, que estuviésemos haciendo, para esta fecha, gastando caña, seguramente, lo que sí es, lo que sí es interesante, es que, ahí está sonando la llorona, tiene efectos especiales, esa es mi hija, Silvana, que es de ella, ella es dramática, está celebrando, esa es el muchachito, ella está ahí, esa es la llorona, yo la voy a llevar, para la televisión, en algún momento, para que llore, como Lupita Ferrer, tiene talento, este, no me acuerdo, que iba a decir, que era muy bonito, no sé, que era lo bonito, que iba a decir, yo, ahí está, por favor, si hay un sponsor, con una, de oftalmólogo, que haga lentes, y vainas, para que le haga una revisión, oftalmológica, mi compadre, se nace, el gafo, se nace, el gafo, se nace, el gafo, se nace, el gafo, nace, tu vas a venir, es que no te voy a decir nada, mira, yo, debo decir una cosa, compariente, usted me va a perdonar, pero después de ese, de esa agresión verbal, que hemos tenido aquí, de parte suya, porque, mire, quien le va a dar bollo, va a ser otra persona, porque yo no voy a hacer bollo, pero dijo bollo nada más, a lo mejor ella casi, ay, pariente, bueno, pues mire, que yo conozco la jefa suya, volviendo al tema de Halloween, este, que era lo que estuviésemos haciendo nosotros, en Venezuela, en esta fecha, aparte de ver caña, porque también era feriado allá, yo viendo béisbol, porque Venezuela, comenzó el béisbol, ahora, el béisbol en Venezuela, esa, tú debes jodir a esa banda, porque te hace este cat en el televisor, no, mi amor, yo no me meto en ese problema, para nada, te metes en un libro, yo me encuentro en mi cama, con mi teléfono, y veo a la doctora Polo, caso cerrado, si usted quiere, si usted quiere una banda más terrorífica, búsquemela y encuentre, por eso, compadre, ¿te le dicen que le abran la cerveza? si, tiene rato ahí, con intenciones, me saco a mí, por favor, si, mi compadre, que me saco una cerveza, mira, se acaba de meter, casi dentro de mi ternurita, pero me está haciendo esa piel, encontré como entre tres millones, compadre, me saco una cerveza, por favor, claro, ¿te agarró eso? muchas gracias, usted era para ti, bueno, una vaina recha, en Venezuela, que si no faltaba, en ninguna fecha, eran los muertos y los espantos, yo, alguno que se supiera, un cuento de espanto, ¿por qué no? y de noche, y de noche, te sentar a todo el mundo, con la luz medio apagar, a echar los cuentos de espanto, qué temas, qué maña, de la gente en el campo, sobre todo, o sea, el mismo cuento, lo podían echar a la nieve, la mañana, exactamente, en la talanquera, viendo cómo estaban unos toros, no, pero hay una azuta, un cuento de noche, yo te he hecho un cuento, una vez, que me pasó a mí, eso fue, en, el Socorro, estado de Huarito, vengo yo de viaje, con, unos amigos, los Infante Gamarra, para descanse, si yo no soy Infante, Papá de mi, de los Amarras, de los Amarras, de los Amarras, de los Infantes, ya, padre, uno de mis mejores amigos, o padre, Luis Infante, abogado, a mí también, saludo, mi padre de Luis Infante, fiel seguidor del programa, ah, claro que sí, vale, bueno, resulta que, vamos a, llegamos a esa fija de nuevo, Chiván, el día siguiente, estamos con el Bochinche, y comienza, este, a, los carajos de la zona, a que le asustaba, un grupo de gente, que había llegado del centro, me dice, uno de los carajos, me dice, estos carajos, quieren que echarle una vaga, en estos carajitos, que están aquí, y vemos que salen, y se van, como por un lado, de la, de la, y salen, de ese, de ese falso, los carajos, nos le pegamos, uno más atrás, también, y nos le vamos, por un lado, y ellos, se van saliendo, así como, un mago de laguna, pero estaban acostados, lo que esos carajos, van a buscar, de brincar, salen la gente, más asustada, saben, el que va a asustar, está más asajado, exactamente, le hemos pegado, nosotros, la mano, por la pierna, y esos locos, salieron, un mago, un mago, y yo le gritaba, no sé qué, un mago, que ladraba, un mago, transformó al perro, el mago, perro, yo no sabía, era por asustar, hermano, salió uno tallado, por aquí, con un alambre cuba, pero bien bueno, por la maldad, porque es que la gente, tiene ese tema, y quiere asustar a gente, inventando vainas, epa, ese es el problema, ese es el problema, y la gente, echa cuentos, pero la gente, se asusta también, el día que estábamos allá, en la esquina, cuando hicimos, el que estábamos de viaje, que hicimos en la esquina, yo no pasé, toda la noche, diciendo, que yo jode al diablo, que yo, si me sale, lo jodo, me tocó, se le buscó, solo las cobijas, para el carro, el carro estaba, a 30, 40 kilómetros, de la casa oscura, de la casa, y esa oscura, bueno, yo iba rezando, todos los padres nuestros, desde la puerta, hasta el carro, después que conseguí, las cosas, ya me vine restando al diablo, pero es que, uno de los camarones, es miedoso, malo, tuve miedo, fue después, cuando, cuando ya metes a Hugo, no, yo salí a saber, miren, consejo de vida, le voy a dar siempre, si se mete en una tina, a tomar cerveza, controlen el alcohol, y no se salgan, y se meten, eso fue lo que le dañó, no el alcohol, viste, lo que me había comido, y lo que diría, nada, es horrible, verdad, ¿quién lo manda usted, usted ahora, usted pescado, que hace usted, es que verdaderamente, mi hijo, de verdad, ustedes no piensan, lo poco que inventan, es malo, como el doctor, nos morimos de hambre, carajo, coño Ale, toma algo a Edison, perdóname, señora María, usted tiene algún, alguna de esas, cuentos de miedo, bueno, si, pero yo tengo entendido, que, decía mi padre, en el tiempo pues, de que, mi padre estaba vivo, él decía que, en Venezuela, concretamente en Venezuela, porque mi papá era venezolano, también, como yo, y como tú, él decía, buena acotación, él decía, que en Venezuela, había muchos espantos, y había muchos, muchos fantasmas, y había muchos cuentos, y muchas cosas feas, que pasaban, hasta que llegó la luz eléctrica, cuando llegó la luz eléctrica, se empezaron a morir los fantasmas, y ya no había, se empezaron a jubilar, se empezaron a jubilar, porque es lógico, si usted ve, una sombra para allá, a la luz de las velas, se empezaron, claro, eso no es, es así, pero si usted lo que ve, ese árbol, es un hombre, que sombra, ni que bulto, ni que nada, cuando mi papá estaba chiquito, y eso, el cuento era de mi papá, él decía, que, había un sitio, por allá, por el palo tal, en Valencia, por donde él tenía que ir, y se iba, hasta el otro pueblo, donde él tenía una noviecita, ok, hebreo, ese, la prueba soy yo, entonces, el hombre, se iba a golpe, cinco y media, seis, pero cuando regresaba, tenía que pasar por un cementerio, y ahí venía el hombre, con aquel, mire, con el asterisco, que de verdad, que yo, no le cabía un anís, un anís, martillado, no entraba por ahí, y venía así, él usaba, un sombrero, de la época, que se llamaba pajilla, y entonces, la pajilla, la novia, le había regalado, unos daitos, que era muy bonita, la pajilla, tenía, como una cosita, un lacito, y dos daos, esos daos, que ven en la bodega, y él andaba, lo más pepito, pero, estaba cagado, porque tenía que pasar por el cementerio, él iba siempre, y había, alguien que lo perseguía, él caminaba, poquito a poco, y él sentía, ta, 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 detrás de él, no sería el suegro, hasta eso pensó, y el hombre, sentía, ta, 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 y él pasaba rapidito, y corría, y entonces, sentía, como, montado, en un chivo, oque eran, unos cascos chiquitos, ya me estoy imaginando la paz, el hombre llega, a la casita, pero al día siguiente, usted sabe, que eso habla más, que una bullionte, huele, y el hombre se iba, otra vez, para el pueblo, y se iba, del palo, para allá, y en el cementerio, harta, otra vez, y venían, un día sintió aquello que estaba más solo que la una y sintió el tiqui 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 de los cascos del chivo que lo venía percibiendo, dijo nada del diablo, quien es un chivo? el diablo, el macho cabrío y el sentía el macho cabrío que se le iba a montar encima y se quitó el sombrero y el macho cabrío se desapareció se volvió a poner el sombrero y ahí venía el macho cabrío, eran los deditos del pollo que le daban por eso mi papá decía que cuando hubo luz eléctrica se acabaron los espantos pero sin embargo dicen que vuelan, vuelan estamos hablando de brujas, a mí hay veces que me asustan seriamente hay cosas que dan miedo no, pero de que vuelan, vuelan compadre, yo por lo menos he escuchado, porque la banda de estos cuentos hermano es que no te han pasado a ti, siempre le pasa a alguien, pero a mí me contó una persona a la que yo le creo mucho porque ese carajo es más serio que un burro viejo enrencado que él estaba un día en la famosa curva de la viuda, allá en Maturín venía bajando, venía con unos palos en la cabeza, que eso es deporte, en Venezuela es deporte nacional y ve a la tipa, pero él decía hermano que mientras más lejos estaba se veía más inmensa y cuando se iba acercando, más chiquito, entonces claro, el loco con la impresión de la vaina pierde el control del vehículo, gracias a Dios el loco es este tipo de persona que maneja al lento y se encunetó, compadre, cuando se baja del carro que consigue la primera casita ahí, empezó a tocar puerto, toca puerto, toca puerto, no sale nadie gracias a Dios venía una patrulla, ahí se asustó, cuando vio la patrulla de la policía cualquier en Venezuela y le echa el cuento a la policía y la policía le dice no padre, usted no sabe que aquí será la viuda y le echan el cuento de la mujer que estaba recién casada y se mató ahí en cuestión, pero él dice que por sus hijos que así lo vio, no voy a decir el nombre del personaje porque él es medio arisco para esta vaina pero me dice que es verdad, que si la vió, y no está loco, no está loco es posible, es posible bueno, yo te voy a decir una vaina sabes la canción que habla de la curva de la leona, de Dama Sofigueredo no, 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 ahí lo ponemos no pases por allí solo, amigo mío, tarde después que oscurezca en la galera del palo saben que sale una muerta el pica de la leona casi en la tercera puerta con una vela prendida y las manos en la cabeza yo un día estoy tarareando esa canción y un amigo mío, Jesús Pradi, que él es de la zona, me dice ahí están las lloronas, o sea, no se debe llorar me dice, Carlos, este... hombre, él habla así medio veguero y lo peor es que Jesús es un tipo con deporte español el propio cifrino, pero él habla veguero un dita llanero, que Jesús, entonces él es un dita llanero me dice, compa, que no sabes que todo el que ha cantado esa canción se muere y yo, no, no el que la ha grabado claro sí bueno, pero para meter la leña en la avena me dice y el que la ha cantado, le sale la muerte y yo, no, Jesús sale la mierda y yo, bueno, dejó igual de cantar la canción por si acaso y me voy yo andaba en una moto y me estaba quedando en el solar en Guataparo fue lo que conoces la zona eso es después de que después que llegas arriba en Guataparo en la bomba te vas a hacer lado derecho y eso son unas minifincas tienes que atravesar tienes el dique al lado izquierdo y el lado derecho eso es campo y el cerro el café que está de este lado chamo, se ha ido la luz cuando voy subiendo y eso es oscuro y con la canción en la mente compadre y yo voy a la moto y yo esa zona tenía como unos baches y yo lo que hace es que yo me paraba en la moto una moto más o menos grande o para que pueda amortiguar la aire en la moto y yo voy a la moto duro y prendí en las auxiliares abajo prendida y yo voy a la moto y de repente comienzo y yo y yo no cante no cante no cante hermano tuve que darle golpe a los retrovisores para para no ver para atrás iba cagado en serio iba cagadísimo porque yo decía se me sale esa muerta y uno en la conciencia y yo decía si me sale me caigo porque me voy a caer me voy a asustar pero pero es que ese es el problema el problema es la oscuridad exactamente en la oscuridad mire las cosas siempre se ven más feas o más bonita o más bonita ya va ya va pero siempre es más peligrosa si siempre y también otra vaina de atentando al diablo yo por lo menos agarré una época en mi vida de que cuando me rascaba me ponía guapo y empezaba a contarle a la gente que yo iba a pelear con el diablo y había pelea con el diablo y había pelea con el diablo no yo lo jodí y llegaba a la casa rascado la mayoría de las veces no lo tienen miedo hasta que un día no estaba lo suficientemente rascado compadre y voy llegando a la casa y me no estoy terminando porque yo abría la puerta de la reja en la casa de Mereza la casita tiene reja porque tienes estética no por seguridad más que todo y se abro la reja voy a abrir la puerta de la calle para venir a cerrar este y cuando me estoy regresando yo la puerta estaba cerrada compadre ay dios y yo dije me ganó me ganó no lo jodí esta vez y yo agarré ese tema compadre bueno chicos pero entonces hablando ya de estas cosas de estas actividades paranormales y de Halloween tenemos que también agradecerle compadre a este público tan maravilloso que nos ha acompañado estas dos temporadas a nuestra hermosa Betty Haas que yo si tengo buenos anteojos y le estoy diciendo que es hermosa y a quien más le tenemos que agradecer compadre tenemos que agradecer a los patrocinantes a las personas que creyeron en nosotros de un principio gracias a la gente que siempre nos vemos esto rico de Lichu la gente de Lico Central salud por eso salud por eso yo no te metes se me acabo se me acabo se me acabo ahora me van a rascar te vamos a rascar gracias a Lico Central bueno entonces bien que rascada sea y ya que nos rascamos gracias a Lico Central también bebimos gracias a la gente comimos gracias a la gente de Carnes del Fundo que estamos aquí precisamente en su sede lo vamos a invitar también y vamos a dejar por allí la página web de Carnes del Fundo la mejor es carne la carne es premium es una carnicería online es una carnicería online déjame el cuento ahí más o menos rapidito es un formato online que sale nuevo precisamente con una fuerza principal de delivery para poder atender con productos tanto de muy alta gama como productos normal diarios para cantar como pati ay que eso me gusta exactamente carne molida carne mechada pollo pero hay detalles con carne en el fondo ¿me gusta? entonces probamos hay parte de carne en el fondo probamos todos los productos que llegan aquí si no son de buena calidad no los vendemos me gusta me gusta y el formato está buenísimo la idea está súper buena exactamente también gracias a la gente de alimentos el paisano el queso más rico que te puedes ese chedal es lo máximo es mejor que el queso que le tienen nuestros invitados a nuestras invitadas exactamente él tenía que salir con el queso amiguitos sea Dios pero es que miren vaya a bañarse con agua bendita no joda me va a quitar el agua bendita me va a quitar que la berroquera no no mi amor pero el agua bendita tiene que estar fría gracias a la gente de Flash Cargo son falsos los despachos más rápidos a Venezuela y más seguros viene fecha de decembrina quieren enviar algo para Venezuela es el momento con la gente no por favor vale Flash Cargo los que siempre han creído en nosotros en la primera temporada el primer día del que esta venda nació la gente de Multi Mangueras compañía anónima con su nueva sede en Lechería los expertos en Mangueras y donde lleven los ricos así mismo así es compañero entonces bueno no nos queda de otra vale que despedirnos de este hermoso capítulo tenebroso tenebroso pero estuvo bueno pero instructivo instructivo si hablamos un poquito de la historia hablamos de la gente que asusta de los que no asustan de los guapos miedosos hasta de los dioses hablamos hasta de los dioses porque somos gente muy corta pero nos hablamos de Diosa Canales nos faltaría esa es Diosa Canales el día que la invite me hace el favor y no me invite a mi por favor gente si usted quiere ver este par de joyas entrevistando a Diosa Canales comentenlo y en el instagram en la etiqueta ahí Diosa por favor no Diosita porque es chiquita Diosita mi amor sueño con entrevistas ya le vimos las patas a Norquio Batista a mi me hace el favor para verte las patas no mi amor yo le tengo tapas tienes un poco de medio claro te esta huyendo el frio en Chile con que Dios me hace una larga yo estoy feliz jajaja jajaja te fuiste lejos ah pero si la trataste de decirte el gusto pero tampoco es ninguna novedad tampoco es ninguna novedad tampoco es ninguna novedad es la mamá de esa carita no señores esto que estaban viendo se llama NITAN LLANEROS NI TAN LLANEROS